Venga, parece que se van animando, los de aquí delante se están animando que te cagas, ustedes están ahí detrás haciendo partidos, pasando frío, tío, vénganse todos pa'lante, joder, que no mordemos, somos de Aruca, de donde viene el ron, más cálidos que nosotros nadie. Venga, bueno, antes de que se me olvide, esta va para la primera gente que conocí yo de aquí de Lanzarote, así ya como 20 años, es decir, los Metalmorfosis, primero de nada, la Peña de Bláquene, Jonás y algunos más que hay por ahí. Ya hace muchísimo tiempo que los conocemos. Pa' ello, esta se llama Falsa Realidad, una baladita. Falsa Realidad Falsa Realidad Falsa Realidad Amar mi adicción Falsa Realidad 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 Pero con este robot, este encuentro llega artificial Con la espejista de irá, sus problemas permanecen al Así no lo solventarás, no espabilas o será peor Y a otra vez que por la tierra al final el reloj Amigos, todos huyen de ti, familia, sus visiones, sus pies, no importan Eso suelen decir mentiras, ¿cómo saben mentir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias Bueno, pues es uno contra la violencia de género Venga, se llama Despiértate Si acerca llega el anochecer, que a ver las olas perdiste el tren Las obras quietas, inmóviles, alguien que hace ya correr te ve Tú te escondes, patacones, nadie a tus gritos responde Despiértete, está concojada, la mirada se te apaga Todo ha pasado, despiértate Te hemos salvado, hay que temer, la bestia está corralada Parará por ser malvada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.